Hola gente, ¿cómo andan? Bienvenido a un nuevo proyecto terminado ya. Les quiero pasar a mostrar un HP que se cambió el calibre. Era un HP 900 y ahora se convirtió en un HP 800 a 635. Era carabina y se hizo bullpup, o sea que tiene varias modificaciones. Así que bueno, espero que les guste. Ahí les pasamos a mostrar. HP 900 convertido a 635 y bullpup. Ahí están, no sé si se lo alcance a apreciar ahí. Se le hizo plenum, se trabajó el branch, caño, se lo hizo bullpup. Se lo despintó porque estaba pintado en color marrón. Falta terminar de pintar en su presión nada más para que quede negro igual que el resto del rifle. El pleno tiene el manómetro. Ahí lo mostramos. Lo particular que la culata la pedimos en, así digamos en bruto y se la terminó, la hizo el dueño color y laqueado a gusto muy personal. Ahí está. Ahí está. La verdad que quedó un rifle muy compacto. También quiero compartir, se cortó el enchaquetado. Se cortó, si acaso, se recortó el enchaquetado para que quede más compacto y puedo sacar el supresor con una tapa para que quede, para tirar de dentro del vehículo bien compacto. El rifle en su total está midiendo 94 centímetros de largo, así como está ahora. Pasamos a hablar sobre las velocidades. La velocidad que estaba manejando el rifle con balines Domet de 25 gremes son 975-978 fps de los 700 y algo que cuando era original en calibre 5.5. Así que, bueno, sigo mostrando un poquito en detalle, un pleno más pequeño en diámetro de lo que estoy acostumbrado a hacer. Lo que pasa es que el modelo, el modelo de la culata, por las muecas, me limitaba a hacer un pleno más grande, entonces lo prolongamos un poquito más largo. Y quedó muy, muy lindo, muy lindo, la verdad. Con 140 bares, el seteo de la válvula, está entregando 930 con 25. Y si lo llevo, creo que está en 170 ahora, con 170 los 975-978 fps. Así que, bueno, espero les guste. Acá está. La verdad que la veta se nota el tono más oscuro, esa es la veta de la madera. Ahí está. Quedó un rifle totalmente nuevo, 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 nuevo. Se cambió el pechabalín, por supuesto, se cambió el calibre, como les dije. Así que el dueño está muy, muy, muy loco como quedó el rifle. Le gustó mucho. Espero que sea de su agrado. Así que, bueno, no quería dejar de compartirles este otro trabajito. Así que, gente, muchísimas, muchísimas gracias. Ya lo cargo, lo cargo y les paso otro videíto de velocidades. Chau, chau.